Bueno, vamos a entrar a lo que en este entonces le llamamos el teatro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de esta ocasión. Estamos en la famosa Casa de la Crescenda de Chavinda. Conocida por muchas personas por sus grandes años de antigüedad. Para todos los que no la recuerden o tengan un bajo recuerdo, acompáñenos a este túnel. Pues aquí está un Cristo que donaron. Por aquí se va a mirar quién lo donó. Es como se mantiene ahorita. Está muy padre, está llena de enredaderas. La verdad está muy bonita, se siente muy viva. Aquí está la persona que donó a el resucitado. Bueno, fue de la familia. Así es como luce ahorita. De este lado, se me pasó. Pero la iglesia, bueno, por parte de la iglesia se abrió como una lonchería. La mañana venden comida casera. Entonces, nos invitamos a que vengan con su video. Bueno, seguimos. Nos contaban anteriormente aquí un encargado que está, que aquí, todo esto pues antes de ser construido, había vacas, había solamente dos cuartos. Y aquí por el medio había una tipo pileta, más o menos yo creo que por aquí, donde caía, donde bajaba agua. Y pues también tenían animales. Ahorita les vamos a decir dónde estaban los animales. Aquí está el segundo piso. Aquí está un cuarto. Se lo convirtieron en capilla. Aquí es la cocina, pero está cerrada. Aquí a ver si se dan pláticas. Está en modificación. Bueno, ha sido modificado el techo. Aquí es lo que es la capilla. Los jueves hacen hora santa. Fue totalmente remodelada. El santísimo, la imagen, pues aún está en proceso. Pero aquí es la capilla. Así es como está. Estos cuartos son desde los inicios de las monjas. Si no me equivoco, pues era de los salones. Aquí era un colegio. Después de ser una tipo hacienda, se convirtió en un colegio de mujeres. Pues dirigido por monjas, por madres. Ahí está otro cuarto, pero también está cerrado. De este lado se encuentran los baños. No vamos a entrar a lo que en este entonces le llamamos el teatro. Así luce ahorita. Está en remodelación aún. Aquí están los baños de mujeres. Aún se conservan tal y cual como estaban antes. ¿Pueden checar? La verdad sí se miran medios terroríficos. Pero pues aquí están. Bueno, nos cuentan que aquí, justo en medio, había una gran fuente. Aquí estaba muy padre. Todo aquí en el centro había una fuente. De este lado tenían ganado. Aquí atrás, donde está ahorita el escenario. Que también está en remodelación. Y de este lado, obviamente, pues nada estaba construido. Aquí donde están las compañeras, había un jardín. Nos cuentan que estaba muy padre esta hacienda. O sea, nada, nada estaba construido. Ya después se convirtió en un colegio para mujeres solamente. Fue cuando pues ya se empezaron a hacer los cuartos, los baños. ¿Pueden checar? Así está ahorita más o menos. Todo esto está para construcción. Ahora vamos para el piso de arriba. Por favor, ¿qué terminamos ya? Hay salón. Aquí está el segundo piso. Aquí también era un salón. Por aquí también se puede abrir. Aquí era un salón o un dormitorio. Porque si pueden checar. Acá está el baño. ¿Pienes un tránsito? Sí. Bueno. Aquí está la de los baños. Bueno, acá también. Aquí se tiene acceso. Con cuidado. Arriba, arriba, arriba. Gracias. Arriba, arriba, arriba. ¿Quién va a venir? ¿Toda? Andamos asustados porque... Dicen que asustan, dicen que asustan, pero no. Se rumora. Nada de eso. Aquí podemos ver los baños. Oh, Dios, que ya me dio miedito. La verdad sí me dio miedo. ¿Cómo sientes? Pues... Pues... Yo soy muy collona, pero pues... No, se viene padre. Sí, está bien. Está chido. Se conservó muy padre la casa de la Cristiana. Chequen. Ahí está el otro baño. ¿Y esto qué era, Jesús? Era una entrada. ¿Era una entrada? De un lavamanos. Ah, ok. Y como tipo hoy van a ser como baños. Muy bueno, se quedó a medias. ¿Es escaloncitos pusieron? Si no, acá no tienes escaloncitos. Medias escaloncitos, sí. Es la vista del baño. Sí, está medio terrorífica. Se pueden ver las regaderas. Los lavamanos. Todo esto obviamente ya está abandonado. ¿Y de este lado está tu cuarto? Aquí hay otro cuarto. No es otro cuarto. Por aquí entramos. Ya andamos asustadas. Eso no quiere robar cámara, pero ya robó. Aquí está el tapanco. Wow. Chequen. Aquí guardaban pues todo lo que no ocupaban. Yo me quito un tipo que digo que no me acabe. Digo, mira, una cosa. Aquí está muy bien. Aquí está la bóveda. Miren. Está en exclusiva, ¿eh? Es la bóveda de la capilla. De donde estamos ahorita. Miren. Justamente está aquí. La verdad sí se mueve cañón. Pues debido al tiempo, si pueden ver que está agrietado. Por eso no nos vamos a ir de aquí porque sí está peligrosito. Aquí andamos hoy en grupito. Seguimos de este lado. Esto era un salón, si no me equivoco. Aquí está cerrado. Pero, si pueden notar, es la azotea. Tiene que dar para acá. ¿Se puede abrir? Ahorita vamos a ver si nos podemos pasar. Que siempre sí se puede abrir. Vamos a ver. Chequen. Wow. La verdad yo sí había estado una vez aquí, pero hace muchísimo tiempo. Es lo que viene siendo la azotea. Miren. Si nos asomamos por acá, por abajo, aquí está el teatro. Justamente andábamos allá ahorita. Y aquí está, pues, como les comento, en reparación todo. Acá también. Veamos. Vamos hacia atrás. Quiero otra entrada, pero está tapada. ¿Es la misma que vimos en la de los escaloncitos? Sí, es la de los escaloncitos, ¿verdad? O sea, la verdad, sí se siente padre estar aquí. Porque, pues, nos cuentan que ya hace muchísimo tiempo que existe. Aquí, este, un amigo nos estaba contando que su mamá asistió a la escuela. Y, pues, sí, su mamá ya es algo grande. Entonces, está súper padre. Vamos hacia abajo, de nuevo. Más o menos así, José. La Casa de la Cristiandad. Bueno, pues, hasta aquí el video del día de hoy de la Casa de la Cristiandad, que en un cierto momento fue un hacienda, después se convirtió en colegio. Ahora, pues, es centro de reuniones para todo tipo de eventos de la iglesia. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video y darle like. ¡Suscríbete al canal!